Música Aquí están todos los libros que Rosa María publicó en vida Es una obra no pequeña En algún momento le dije a Yossi Que estamos por arriba de las 250 páginas Y él me lo dijo un tanto en tono irónico Pero también con bastante certeza Me dijo son bastantes páginas para una poeta que no escribía En referencia a muchos comentarios que en vida recibió Rosa María Peraza De que había dejado la escritura Entonces bueno, esto viene también a reivindicar Digamos una voluntad poética Un hacer escritural Que muchas veces una comunidad Incluso una comunidad cultural No solamente una comunidad en general No entiende, es decir Muchas veces un poeta puede guardar silencio Por 15 o 20 años Pero eso no significa que deje de ser poeta Ni que deje de ser un creador Creo que también hemos sustituciado Que realmente una existencia pensando en la encuesta de la cultura Como gestora La cultura natural Incansable amante del arte Y de la cultura En San Aguadero ella prácticamente nació de la mano de arte en su casa, aquí en el centro de la ciudad por la calle, con las carnes de la gente que estoy en cuenta como son la Hidalgo, la Monteros, la Ciflores y las Rosales, entre otras Rosa como todo lo que sobra decir a los aquí presentes, no solamente tenía un carácter endiabladamente fuerte pero además, tremendamente amorosa era tan enérgica como amorosa no voy a decir así, amorosa con sus hijos con sus hermanos, sus sobrinos, su familia sus amigos, que éramos prácticamente la extensión de la familia no solamente conocimos lo bueno y lo que muchas veces fue durísimo de afrontar su vida personal lo más importante creo que es el llegado que nos deja de hacer cáncer